Me encuentro en este momento con la Máster Patricia Sabillón con respecto a esta importante reunión que ustedes realizaron el fin de semana aquí en la ciudad de Siguatepeque. Buenos días Ariel, sí el domingo estuvimos reunidos con más que todo con el movimiento 28 ya que ellos pues ya empezaron a entregar a toda su gente, a toda la gente del movimiento a integrarla a mi candidatura ya que mi candidatura pues es una candidatura que en alianza con varios movimientos y entonces ya cada movimiento pues ya está haciendo los movimientos de su gente verdad para que ellas integren un 100 al equipo de trabajo porque ahorita pues ya vienen las capacitaciones para las mesas electorales y entonces ya estamos formando esos equipos y las diferentes comisiones que vamos a necesitar el día, el mero día de las elecciones. Sin duda, esto es algo importante para empezar a conformar de una manera más sólida las estructuras de este movimiento. Así es, la organización es muy importante y si estamos en alianza pues entonces todos los movimientos pues tenemos que integrar a nuestra gente porque así va a haber más fuerza va a haber más fuerza y más personas involucradas en este proyecto. Ahora otro punto importante es lo que se estará llevando a cabo este fin de semana con la llegada de la precandidata presidencial por partido libre Xiomara Castro. Así es, nuestra próxima presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro de Celaya estará de visita por varios municipios de Comayagua, entre ellos San Jerónimo, La Maní, La Villa de San Antonio y Ciguatepeque, verdad, que también Ciguatepeque pues es la segunda fuerza electoral del Partido Libertad y Refundación. Entonces igual vamos a tener a nuestra candidata aquí en Ciguatepeque. Esperamos ese gran día que todos los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación en este sector pues estén atentos, atentos de la llegada de nuestra candidata, verdad, el cual vamos a hacer una caravana que empezará desde el peaje, vamos a andar todo el centro de Ciguatepeque y salida a la 21 de agosto. ¿En qué hora más o menos espera la llegada de Xiomara Castro aquí en la ciudad de Ciguatepeque? Bueno, tenemos planificado para las 4 de la tarde la llegada de la candidata y ahí pues ella va a estar por aquí una hora más o menos en recorrido, en caravana y seguidamente también se acercará al municipio de Taulabé en donde también es uno de los municipios más fuertes que tiene el departamento de Comayagua. Es importante poder solicitar el apoyo de aquellos simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. Así es, tenemos la oportunidad de estar compartiendo un momento con nuestra candidata, próxima presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya y yo personalmente, Patricia Sabillón, próxima alcaldesa de Ciguatepeque, les invito para que se sumen este domingo a las 4 de la tarde a apoyar la caravana de nuestra candidata, Xiomara Castro de Celaya.